Herederos de un carisma que es de prevención y amor Hombres y mujeres siguiendo al buen pastor Aquí van nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra voz Viviendo este gran sueño de Don Bosco fundador Un movimiento y un corazón, cientos de manos y una misión Nuestra familia busca lo mejor, ser signos del Dios amor El espíritu que une nuestra gran diversidad Nació en el oratorio, de Dios vino la señal María auxiliadora en el campo de misión Es la madre, la maestra y orienta nuestra acción Un movimiento y un corazón, cientos de manos y una misión Nuestra familia busca lo mejor, ser signos del Dios amor La familia salesiana, un movimiento de verdad Propone al mundo entero una alegre santidad Queremos ser semilla de vida y juventud Únete a nosotros, solo faltas tú Un movimiento y un corazón, cientos de manos y una misión Nuestra familia busca lo mejor, ser signos del Dios amor Nuestra familia busca lo mejor, ser signos del Dios amor ¡Gracias!